Hola que tal amigos, bueno pues Jaime nos vinimos a esta gran apertura de las mil y una noches Me encantó, está excelente el ambiente, no manches, o sea, es algo fuera de este mundo porque es un concepto totalmente nuevo de Moncloa Excelente, aparte, que te parece si mandas a los amigos que nos están viendo para que vean las entrevistas que hiciste Claro que si chicos, no se vayan el video, chequen todos a la gente que entrevistamos y que estuvo aquí en la apertura de las mil y una noches Regresemos, hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en las mil y una noches, en las mil y una noches, perdón Nos encontramos con Mario, Mario como estas? Bien gracias a Dios y tu? Bien que te parece esta apertura de las mil y una noches? No pues excelente, yo creo que era lo que le hacía falta a Monclobita, no? Excelente, de hecho estamos ahorita escuchando la música del grupo que está tocando y que va a ser de manera permanente aquí Que es pura música de los ochenta, noventa y algo de los dos miles, que te parece? Pues por mi está excelente, soy del ochenta y cuatro, así que creo que hacía falta un concepto para la raza de esta, de verdad Ándale, los que ya estamos más maduros, no? Ahora ya hay un lugar como las mil y una noches para venir a divertirnos Si, no, la verdad es que la música, por ejemplo el grupo que está se llama Acetato Este, y trae un repertorio de canciones increíbles desde los ochenta, noventa, dos mil, pop y rock Acetato se llama el grupo Acetato, si Muy bien Mario, anda la invitación a toda la gente, hoy, hoy, jueves, jueves que? 8 va? Si Jueves 8 fue la apertura, pero pues aquí va a haber oportunidad, por mucho, mucho tiempo de que vengamos a divertirnos Si, todos los jueves, viernes, sábados y domingos, vamos a estar abiertos de 8 de la noche a 2 de la mañana, son bienvenidos Vénganse con toda su raza a disfrutar buena música en vivo y un excelente DJ Excelente Mario, gracias Nombre para servirle Michelle Torres Y estamos pues bien emocionados en la apertura de este gran concepto de mil y una noches Que tal, te la estas pasando? Me la estoy pasando, increíble, la verdad es un concepto totalmente diferente Y creo que Monclova ya necesitaba algo así Oye, si, totalmente diferente, con música retro, muy nostálgica, así como para bailar y pues pasarla bien con tus amigos, no? Así es, así que inviten a todos sus amigos porque la verdad es otro boleto, la verdad necesitan disfrutar de estas canciones que bueno, le hacen justicia a nuestros papás, a nuestros abuelos Y pues todos hemos escuchado estas canciones y pues está muy padre, me recuerda muchas cosas Excelente, invita a la gente para que vengan Les invito a que vengan, estamos abiertos de jueves a domingo de 8 de la noche a 2 de la mañana Recuerden reservar su lugar para que puedan disfrutar del VIP, del palco y de las mesas generales Excelente, muchas gracias Aquí estamos celebrando y festejando a todas ¿Cuál es tu nombre? María Rodríguez ¿Tu nombre cuál es? Ana Herrera Pues estamos aquí bien emocionados, verdad, pasando la padre en este nuevo concepto ¿Qué tal les ha parecido las mil y una noches? Oye, magnífico, hacía falta un lugar así, retro, donde pudiéramos disfrutar música con sentido Este, a toda gente como nosotros que venga a disfrutar Excelente, ¿qué tal te parece el ambiente? La verdad está súper chido y que hayan hecho un concepto para poder venir con mi mamá Ay, qué bien, mamá e hija Ay, súper bien, oye Está bien padre venir así con tu mamá, con tu papá Pues para escuchar esta música pues retro, ¿no? Que nos causa mucha nostalgia Claro, es magnífico Hacía falta de lugares así y ojalá venga mucha gente Los invito a que vengan a disfrutar siempre Excelente, vamos a cantar esa Buena, buena No te hace falta el quimbaje Buena, buena Excelente, muchas gracias Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí pues disfrutando de esta apertura de Mil y Una Noches Estoy aquí con mi amiga Norma Solán Norma ¿Qué tal te parece el ambiente de las Mil y Una Noches? Súper, ya hacía falta un antro para gente de nuestra edad Se ve que te la estás pasando súper bien Me encanta bailar Ay, súper bien, vamos a bailar Esta es la mía Eres tu papita Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Mi estremezo Cuando calienta el sol Excelente Oye, ¿y qué te parece este nuevo concepto en Monclova? Porque pues nunca se había visto un lugar como este Pues me encanta que tomen en cuenta A la gente de 40 y más Porque ahorita ya nada más allá entras para pura chavito Y uno ya no puede salir a estos lugares Nosotros nos sentimos a gusto en estos ambientes ¿No te acuerdas? Excelente, invita a la gente a que venga Los invitamos a que vengan a Mil y Una Noches Está súper Y se van a divertir A mí estoy aquí con una festejada Que se vino aquí a celebrar su cumpleaños a Mil y Una Noches Así es ¡42 años! Guau, guau, oye ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente aquí? Está muy padre esta nueva versión que nos dan a los de 90 y 80 Muy padre No podemos dejar de bailar con estas canciones Sí, así es Está muy padre Vengan Vengan a disfrutar Dice tu amiga Muy bien vividos Así es Correctamente así es Excelente Invita a la gente a que venga Que conozca Vengan a Mil y Una Noches No se la pueden perder Por favor Vengan a disfrutar Hola amigos Estamos aquí con mi amiga Almendra Lozano Almendra ¿Qué tal te parece este nuevo concepto de las Mil y Una Noches aquí en Monclova? La verdad que está padrísimo Muchas felicidades a los dueños A los inversionistas La verdad es un concepto súper diferente Bien padre 80, 90, 2000 Pues para nosotros Claro Oye Bien Tenemos mucha nostalgia Cuando escuchamos este tipo de canciones No podemos dejar de cantarla Muy padre La verdad Un concepto muy muy padre Sí Pues Sí La verdad Bien diferente Invita a toda la gente a que venga y conozca el lugar Sí Sí Claro Obviamente Que Apoyará las inversiones de Monclova Y pues algo diferente Muchas gracias Seguimos bailando Gracias Ok Estamos aquí Estamos aquí con nuestros amigos ¿Cómo te llamas? Roberto Rábago ¿Cómo te llamas? Caracantum ¿Cómo te llamas? Liliana Oye ¿Qué tal este nuevo concepto aquí en Monclova? Está increíble Ya se afalta Y divertidísimo Súper divertido Súper Súper Está súper padre ¿Verdad? Está las instalaciones padrísimas El ambiente La gente Todo Está increíble Oye ¿Qué tal el concepto ha sido 80, 90, nostálgico? La verdad ya se requería, ¿no? O sea También este Pues es que ahorita ya fue a la onda del reggaetón Entonces tipo Ya se requiere de 80, 90, ¿no? Un poquito de Pues algo para atrás, ¿no? Claro Está súper bien Está padre Sigan disfrutando De este lado Invita a la gente a que vengan aquí a las mil y una noches Claro que sí Para que se salgan de la rutina Y empiecen reiniciados con pilas cargadas A 100 Excelente No podemos dejar de bailar Los 80, los 80 y los 90 son los mejores Eso Gracias Carmen Gómez ¿Cómo te llamas? Edgar ¿Cómo te llamas? Mariana Oigan, ¿qué tal es la gente? No podemos dejar de bailar con esto Claro que no Que se vea, que se vea en la mente A ver, por acá Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Cuál es tu nombre? Miguel Miguel, ¿qué tal el concepto de las mil y una noches? Está padrísimo, está padrísimo Muy padre, la verdad Mucha nostalgia, ¿o no? Mucha nostalgia, ¿o no? Sí, la verdad Y pues, pues decimos a todos que vengan Está muy padre el ambiente Estamos bailando Gracias Todo está padrísimo La música Otra vez soy joven Soy joven Pero vuelvo a ser un poco más joven Jaime, pues toda la gente bien contenta Sí, es súper emocionada Yo vi a mamás, hijas que vinieron juntos Y a mucha gente de todas las edades Porque esta música que se disfruta por todos Excelente Se disfrutaron de la música de los ochentas, noventas Algo de dos mil E inclusive algo de los sesenta Un ambiente bien padre aquí en las mil y una noches Para todos Porque como dijeron varias personas Lo de ayer es lo de hoy Excelente, Jaime, gracias Gracias a ti, nos vemos Muy bien, bueno Yo soy Ernesto Cifuentes Y Jimmy Marqueti Para hoy Guajuela ¡Gracias! ¡Gracias!